¡ipse periodista de Madrid! Hay mucha juventud aquí en Tunjuelito. Mucho talento. Hay mucha cultura aquí en Tunjuelito. Hay mucho rock. Estos son los eventos que en el marco de la festividad de la juventud, el alcalde mayor Enrique Peñalosa quiere para los jóvenes de Bogotá, en especial la localidad de Tunjuelito, con estas festividades ha integrado grupos de todos los barrios. Los jóvenes somos cultura, somos respeto, somos participación y esos espacios se los debemos gracias al apoyo grande de la alcaldía local de Tunjuelito. Queremos invitarlos al Parque El Tunal, queremos hacer de este un gran festival de la juventud para que la gente entienda cuáles son los derechos, los deberes, para que entendamos que hay una cultura joven en Tunjuelito.